Para simplificar, primero vemos si es que los dos números se pueden dividir exacto entre 2, para el cual deben terminar en cifra par. Si terminan en cifra par, así que a cada uno entre 2. Acá arriba, 72 entre 2, 36, abajo 28 entre 2, 14. Todavía terminan en par, arriba 36 entre 2, 18, y abajo 14 entre 2, 7. Ahora, 7 por ejemplo, ya no termina en par, así que ya no entre 2. Es más, 7 entre el único número que puede ser dividido abajo es entre este mismo 7, solo entre él. Y como justo el de arriba no se puede dividir entre ese número, significa que ahí queda respuesta 18 séptimos.